El galán cubano de 43 años habló sobre el truene de su relación de 20 años. Luego de que Elizabeth Gutiérrez concediera una entrevista en la que revela todos los motivos por los que se separó de William Levy, él ha optado por mantener silencio, sin embargo dio algunas primeras palabras contundentes. El periodista Lucho Borrego, conductor del programa de espectáculos de Univision Siéntese Quien Pueda, leyó un mensaje que le envió el galán cubano sobre su postura ante el truene. Cada historia tiene dos versiones y ahora es el protagonista de telenovelas quien expresa lo que siente al haberse roto el romance que duró 20 años. Solo están pensando en ella, yo también di lo mejor de mí. No solo vi por mi familia, también vi por ella, le dijo William al periodista en una conversación que mantuvieron vía telefónica. Lucho cuestionó al actor sobre si esta era una de las tantas rupturas que han tenido a lo largo de la relación en la que luego se reconcilian, pero la respuesta fue contundente. No, esta sí es definitiva, nunca más la voy a perdonar, dijo. La razón del término del matrimonio habría sido aparentemente una traición por parte del actor, pues salió a la luz que su propia hija lo habría cachado con otra mujer en su habitación. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.